Bueno, aquí estamos en el Monte de las Apariciones, vamos a empezar nuestra subida para ir rezando el Rosario, si el tiempo nos lo permite, porque estamos teniendo un mes de junio muy raro. Os voy a presentar ahora una amiga mía que se llama Cristina Péjar, ella es también guía y traductora de español. Os va a explicar un poco la historia de los primeros días de las apariciones aquí y vamos a subir rezando el Rosario. Si queréis acompañarnos, venid con nosotros. Hola, soy Cristina y pues bienvenidos aquí a los pies del monte de las apariciones, el lugar donde el 24 de junio de 1981, seis niños desde lejos aquel día vieron la Virgen aquí arriba en el monte. 24 es la fiesta de San Juan Bautista, así que aquel día en el pueblo no se trabajaba, era día de fiesta, entonces un grupo de niños decide por la tarde de acercarse al monte, a los pies del monte para estar juntos. Las primeras dos niñas se llaman Ivanka y Mirjana y son las primeras dos que se acercan a los pies del monte. Mientras estaban ahí hablando, Ivanka es la primera que ve a la Virgen arriba en el monte y dice a su amiga, mira, ahí en el monte está Gospa, como nosotros en croata llamamos a la Virgen. Pues Mirjana en primer momento le dice, sí, claro, la Gospa viene aquí a escuchar a nosotras dos, no tiene nada otro que hacer, ¿no? Ni siquiera se mira hacia el monte, incluso se enfada con Ivanka y decide devolver a su casa, pero volviendo, como dice ella, siente un deseo de volver y en el mientras encuentra los otros amigos que estaban ahí. Decidieron devolver todos al mismo lugar donde estaba Ivanka. Se acercan y todos de lejos ven a la Virgen y en aquel momento se asustan muchísimo y escapan a sus casas, así que no se acercan a ella, sino escapan. Además, dicen que aquel día la Virgen apareció con un niño en sus brazos. Los niños se asustan muchísimo y vuelven a sus casas. Aquella noche, pues, cuentan a las familias todo lo que ha pasado. Podéis imaginar qué pasa en las familias. Pues nadie cree. Nadie cree a los niños. Además, decían, ¿quién sabe quién habéis visto por ahí, caminando o no sé qué? Pero los niños insisten y dicen que es la Virgen. Ivanka dice, cuando preguntaron a Ivanka, ¿por qué eres tan segura que es la Virgen? Ella dice, porque mi abuela, mi madre y la monja que me enseñaba la catequesis, me enseñó que solo la Virgen tiene corona de estrellas. Entonces, ella dice con seguridad que era la Virgen, la persona que vieron en el monte. El día siguiente es 25 de junio. Poco a poco todo vuelve a la normalidad. En el pueblo se trabaja en los campos. Pero la tarde del 25, los niños deciden de volver otra vez, de acercarse al monte, porque, como dicen ellos, sentían un deseo profundo en el corazón de volver al mismo lugar. Aquel día vuelven otra vez seis niños, pero no todos iguales de ayer. Dos, que se llaman Milkaiban, no vuelven. El 25, si no vienen María y el pequeño Yaacov. Ellos seis se acercan al monte, esta vez esperando y mirando hacia el monte. Y la Virgen aparece otra vez. La Virgen aparece arriba en el monte y ellos que estaban abajo. El 25 es el primer día cuando los seis niños suben arriba al monte y cuando se encuentran con la Virgen. Por eso el 25 de junio es la fecha del aniversario de las apariciones. Porque el 25 la Virgen elige ellos seis, los seis videntes de hoy. Y es la primera vez cuando ellos seis se encuentran y hablan con ella. El Todopoderoso, Creador del cielo de la tierra, creamos Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Libre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerte y sepultado, extendió a los dos milianos, a tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de mi amistad, habidos los muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del árbol y la vida de la humanidad. Amén. Vamos a empezar nuestra oración rezando los misterios gozosos. Aquí en el primer misterio gozoso vamos a contemplar la anunciación del arcángel Gabriel, nuestra Madre María Santísima, el Sí de María, la Mujer del Sí, y gracias a este Sí, ella está aquí con nosotros, ya 39 años, que acompaña a la humanidad a través de este lugar. Pedimos a través de la intercesión de la Madre de Dios, la Madre nuestra, esta fuerza para decir sí al Señor para el proyecto que le tiene por nuestra vida, porque como ella ha dicho, cada uno de nosotros tiene un proyecto importante por la humanidad, y tenemos que colaborar con la Madre en este tiempo histórico, porque para las familias, para los jóvenes, para todas las personas que de verdad no conocen el amor del Señor. Pedimos esta intercesión poderosa, este acompañamiento maternal fuerte de la Madre, para que nuestra vida sea como la vida de María, un Sí a Dios y un Sí a los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, en el cielo, amén, para la vida, perdóname a nuestros sueños, como también nosotros perdóname a nuestros sueños. No nos dejes caer en el cielo, y líbranos de amar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevan a los siglos a la salida, especialmente a las manos aceptadas de tu vientre, la misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros. Segundo misterio que nosotros vamos a contemplar la vicia de María, nuestra madre, a su prima Isabel. La puerta de la casa está abierta, como la puerta de nuestro corazón quiere ser abierta para recibir Jesús a través de la madre. Vamos a rezar para todas las familias, para todos los corazones que todavía están cerrados, o que puedan abrir los corazones al encuentro con Jesús a través de la madre, como aquí en este lugar santo, millones de personas de verdad han abierto los corazones y ha encontrado Jesús, el Rey de la Paz, a través de nuestra madre, la Reina de la Paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pueblo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pueblo, que estás en cada día, perdona nuestros pecados, con la vida de nosotros, preparamos los ojos en su frente, no nos dejes caer en la presencia de Dios, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nosotros, amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nosotros, amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nosotros, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nosotros, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nosotros, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nosotros, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu Dios, ruega por nosotros pecados, ahora, en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, o los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, 450 – Riedema por nosotros pecados, librando la muerte de laamusia, y bendito es el fruto de tu vientre, a la muerte de esa muerte, amén. Subtitulada por nosotros pecados, bendito es el fruto de tu vientre, siempre a los amantes que escenar. María Reina de la Paz, glúa por nosotros, vamos a contemplar el nacimiento del niño Jesús. en Belén. Vamos a rezar por la defensa de la vida. A través de la madre muchas personas aquí en este lugar han encontrado una vida nueva, la vida segundo el Espíritu, el Espíritu Santo, la resurrección del alma, porque Medjugorje de verdad es un lugar de vida por la vida espiritual. A través de la confesión muchas personas han dejado una vida de muerte y han encontrado el Espíritu Santo recibiendo el don del Espíritu Santo para empezar una vida nueva segundo el Espíritu, una resurrección del cuerpo, del alma y del espíritu. Por eso queremos rezar para todos los jóvenes, para todas las familias y para todas las personas que no conocen el amor del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para nosotros hoy, nos formamos en cada día, perdóname nuestras esperanzas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la infección y líbranos del Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nombre de Dios. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo de los siglos de los siglos. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el cuarto misterio gozoso, vamos a contemplar la presentación del niño Jesús en el templo, el encuentro con la fe, con la fe de Simeón, con la fe de Ana, y pedimos este don de la fe, rezando también para todas las personas que han recibido las vocaciones en Medjugorje. vocación por la vida consagrada, vocación al sacerdocio, a través de la intercesión de la madre de la iglesia. Y también las personas que han recibido la vocación a la familia, todos los jóvenes que han dejado la droga, una vida de pecado, y han encontrado la paz en el corazón, a través del encuentro de Jesús, han consagrado, muchos consagrados y consagradas sacerdotes, han dejado una vida, una vida de pecado, una vida de tenebla, y han abrazado una vida nueva para hacer para los hombres y las mujeres de hoy una señal de esperanza, de amor y de misericordia y de perdón a través del ministerio del sacerdocio por el mundo de hoy, por el mundo, por el nuestro mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Don a sus sueños, amén, cada día, perdón a nuestras fuerzas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en el cielo y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María y José encuentran al niño Jesús en el templo. Vamos a pensar todas las personas que después de años y años sin Eucaristía, gracias a este lugar, gracias a Medjugorje, han de nuevo encontrado a Jesús en la Santa Misa, en la Eucaristía, en el Sacramento de la Misericordia y la oración con el corazón. Pedimos a la Madre su intercesión poderosa para todas las situaciones difíciles que nuestro mundo está viviendo hoy. Todas las situaciones de personas que no tienen Eucaristía en este tiempo, porque puedan, a través de esta purificación de nuevo, redescubrir el valor de la Eucaristía como fuente de la vida cristiana y de la misión de la Iglesia. Y pedimos un don también al Espíritu Santo para la intercesión de la Madre de Dios, esposa del Espíritu Santo, un grande amor hacia la Eucaristía, hacia la Santa Misa, hacia la adoración eucarística. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos los sueños con más de cada día, perdón a nuestras felicitaciones, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrendan. En el nombre de Dios, caer en la creación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh, Jesús mío, por el libro que perdona nuestros pecados, y al Hijo, 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 y al Hijo. Amén. 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 Amén.